... Mirá, se nos llenó el estudio de verde, porque vamos a hablar de huerta y vamos a hablar de un programa maravilloso, sensacional, que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con nosotros, Silvina Ferreira, ella es la responsable de este programa. ¿Cómo va, Silvina? Bienvenida. Gracias, gracias por convocarme. Sí, desde el Ministerio tenemos este programa que es un programa que da muchas satisfacciones, porque la huerta transversaliza a todos. Entonces, yo trabajo con varias secretarías, especialmente con el área de alimentos, con el área de biotecnología, la parte de bioplásticos, el área del programa para evitar pérdida y desperdicio de alimentos, y el compostaje, hacemos nuestro propio compost, y he capacitado a muchísima gente de la administración pública. Es un servicio que brindamos muy lindo y enseñamos también, porque la huerta, además de conectarte con la naturaleza, hacer ciudades más verdes, te da una cosa que es muy importante, que es aprender a comer más saludable, con más frutas y verduras, por eso soy parte de la iniciativa Más Frutas y Verduras, porque tenemos que comer más frutas y verduras, y cultivar tus propios alimentos hace que puedas, por ejemplo, comer con más aromáticas y menos sal, si tenés tus aromáticas en la ventana, y yo siempre digo, para tener una huerta no necesitas grandes espacios, mirá en qué podemos tener una huerta, en este pequeño palet, que esta es mi huerta de bolsillo, yo la traigo, la señora trae la cartera y yo traigo mi huerta a todos lados, y entonces acá tenemos, por ejemplo, acá hay orégano, cibulet, hay frutillas, puse un malbón, ¿por qué? Porque cuando hacemos una huerta estamos haciendo un ecosistema, y el ecosistema como es biodiverso, lo podés hacer con un palet, sean creativos en los contenedores que puedan hacer su propia huerta. En cualquier espacio que uno tenga, algún lugar, en el balcón, en la ventana, mencionaste el patio, mucha gente tiene patio de luz, tiene espacios pequeños, en esas situaciones, ¿podemos tener una huerta en casa? ¿Puede ser una opción? Muy buenas opciones, se has nombrado. Necesitamos, ¿qué necesitamos para hacer una huerta en casa? Todos los que nos están mirando, lo primero que tienen que hacer es orientarse. Su huerta tiene que mirar al norte, entonces se hacen de brújula. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Hay buenas aplicaciones en el teléfono para la brújula. Exacto. ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el oeste? Y en base a eso yo aplico mi huerta allí, donde tenga mayor cantidad de sol. Para cultivar de hoja necesitamos alrededor de tres horitas nada más de sol. Ajá, ¿por día? Por día. Y de fruto o de raíz necesitamos más horas, entre seis y siete horas. También es importante, si el programa es federal, nos van a ver de distintas partes. Entonces, en los lugares donde hay más humedad y más calor, las semillas y todo, van a ser más rápidos los procesos. En el sur nuestro, en el sur argentino, se van a ralentizar los procesos y van a ser más lentos. Entonces, en base a lo que tenemos, todos podemos tener nuestros propios alimentos, cultivar nuestros propios alimentos. Hagámoslo, yo lo que les recomiendo es, empecemos con seis o siete cultivos, ahora que viene la primavera, son lindísimos los cultivos de primavera-verano. ¿Cómo es? ¿Ponemos una semilla de qué para que crezca cuándo? Para ver más o menos los tiempos. Bueno. Sobre todo para el que no tiene idea. Claro. El ansiolítico de los huerteros es el rabanito. Ah, mira. ¿Por qué? Porque el rabanito es el que más rápido crece. En un mes vos podés cultivar tus rabanitos. Ah, genial. Genial. Después tenés, yo acá les traje diferentes variedades de semillas. Estas son todas semillas. Lo maravilloso es que las semillas de alimentos no tienen periodo de latencia, no tienen periodo de dormancia. Están a disposición, ustedes, de acuerdo al calendario, estas son de primavera-verano. Entonces, estas semillas, para medir el poder germinativo, pónganlas en remojo, sus semillas, antes de sembrarlas. Ah, ahí está. Las tenés que poner en remojo cuatro horas. Y de esa forma vas a medir mejor el poder germinativo. Entonces, ¿qué podemos poner en esta época? Yo te dije rabanitos. Acá tenemos rabanitos. Después tenemos, mirá, miren qué interesante, porque hay mucha gente que nunca ha visto semillas. Estas son rabanitos. Muy bien. Bueno, estas creo que son de pimiento. Sí. Sí. Muy bien. Estas son de zapallo. Rabanitos, pimiento, zapallo. Zapallo. Ahí está. No, no pasa nada, no pasa nada. Venga, venga para acá. Silvina nos descuajeringaste un poco. No importa, yo soy así. Yo te lo muestro. Te lo muestro. ¿Qué más? Zapallo, ¿qué otra más? Estas creo que es espinaca. Espinaca. Todas estas, por ejemplo, tenemos... Estas son de ahora. Esta es la cantidad, la bolsita que viene que te da el ministerio, ¿es la cantidad que tenemos que poner en la tierra? ¿O es un poco menos? Estas son del programa Inta Pro Huerta, que ahora no las regalan más. Toma, siento nomás así, podemos ordenarnos un cachito mejor. Y ahora las venden a estas semillas. Sí, sí. ¿Y cuánto sale esto, por ejemplo? Estos paquetes salen, un paquete entero sale 200 pesos. Bueno. Pero te extrae todo el alimento para el continuado. Exacto, todo el cultivo. Solamente lo dan para las grandes instituciones, para las instituciones, para las escuelas. Comedores escolares. Comedores escolares. Eso lo pueden pedir. Para comedores comunitarios. Muy bien. ¿Cuál es la sugerencia para alguien que por primera vez va a hacer una huerta? Empezar con aromáticas, por ejemplo, o arriesgarse ya a plantar alimentos. Pensando en la primavera, además, que estamos en una época linda, ¿no? Exacto. Entusiasma. La sugerencia para mí es hacer biodiversidad. Plantar flores siempre porque atraen polinizadores y además son planta trampa para los insectos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo flores y aromáticas alrededor de mis cultivos, estoy protegiendo mis cultivos de distintas plagas. Porque los insectos van a ir primero a esas. Acá les traje, por ejemplo, lavandas. Qué lindo, Randa. Y caléndulas de la huerta. Sí, está muy bien. Estas son geniales. ¿Por qué? Porque la caléndula con el color amarillo es planta trampa. Ajá. Muy bien. Y la lavanda ahuyenta hasta escorpiones. Ah, mirá. Sí, sabía. Sabía. En Córdoba lo usan para eso. En Córdoba lo usan para eso. Ramitos de lavanda te ponen. Y además hay otro plus que son comestibles, tanto la caléndula como la lavanda. A ver, explica eso. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Lo podemos comer con la ensalada, por ejemplo? Sí. Hay muchas flores que son comestibles. Es una cuestión que en nuestro país va llegando. Ajá. Las podés comer con ensaladas. Vos, todo lo que sea flores, tenés que sí quitarle el polen con un pincelito porque el polen es muy alergénico. Da mucha alergia. Entonces, con un pincelito le quitás el polen y utilizás los pétalos, por ejemplo, haces una ensalada y decorás con pétalos de caléndula. Podés hacer galletitas de lavanda. Ah, esa es la primera vez que la escucho. Bueno, vos no sabés lo ricas que quedan, Karen. Pero la receta está en la página. La página está buenísima. La página está muy buena. Entran al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, buscan en lo que son nuestros temas destacados, que tenemos varios, y entre ellos está nuestra huerta como tema destacado. Y ahí cliquean y está muy bien hecha por la gente de prensa porque hay 15 tutoriales online. Bien. Y además está cargado todas las publicaciones del INTA Pro Huerta, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y es una medida de protección social. A ver, vos ya explicaste que tenemos que elegir el lugar donde nos da el sol, que tenemos que tener un espacio donde podamos colocar las semillas. Después, ¿cómo cuidamos esas plantas? Porque ese es otro gran problema, ¿no? Falta de tiempo, uno está poco en casa, no tiene a lo mejor las herramientas para cuidarlas. ¿Qué debemos saber respecto a eso? Hay cosas básicas que tenés que saber. Primero, que estás cultivando alimentos, entonces son las mismas medidas de inocuidad que tenés cuando manejas los alimentos. Segundo, que tenés que aplicar las buenas prácticas. ¿A qué se llaman buenas prácticas? A la utilización de agua segura, a la utilización de una tierra que esté sana, que no tenga, por ejemplo, no tierra de terrenos o de rellenos o que tenga contaminantes, porque vos estás cultivando alimentos que luego vas a comer. Entonces, eso es fundamental, la inocuidad de tus cultivos. Después, es muy importante que si el riego, el riego tiene que ser en el invierno por la mañana, porque por la tarde se te pueden congelar las raíces. Claro, ok. Y en el verano te conviene regar bien temprano por la mañana y bien tarde por la noche. Correcto, por la evaporación. Exactamente, exactamente. Esas son cosas que vos tenés que tener en cuenta, pero sinceramente no es algo difícil de implementar. Y hay otra cosa, cuando vos tenés tu propia huerta, también estás haciendo una conciencia circular. ¿Conciencia circular qué quiere decir? Dejar de ser una sociedad lineal que tira, que desperdicia, que gasta los recursos, para ser una sociedad circular, que reduce, que reutiliza, que respeta los recursos. Por eso, cuando ustedes me convocaron, me dijeron, también me gustaría, Silvina, que hable sobre el compostaje. Sí, todo esto lo tenemos en la página, Silvina. Ya no tenemos más tiempo, pero es buenísimo porque te enseñan a hacer trampas para insectos, además de las galletitas con lavanda y de comer las flores. Es genial porque son trucos muy sencillos que están en la página, el compostaje es fundamental. Con huevo, con banana, lo licuás, te leí todo. Gracias, Silvina Ferreira. Ha sido muy amable, muy ilustrativa y nos has traído mucho verde al piso. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y quiero, en nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de mis, agradezco puntualmente a mis jefes, porque yo soy muy especial, o sea, así como, claro, a mí hay que llevarme. Bueno, y te trajimos. Y te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por que nos prestaron un rato a Silvina. Me quedo con las semillas. Sí, vos te quedás con las semillitas. Hacemos la pausa, ya venimos. Dale. See ya.